Ingrid Betancourt lanzó sablazo a Petro, a quien tildó de seguirle los pasos a Hugo Chávez, guión de Venezuela. El mandatario colombiano ha sido detractor de las múltiples desaprobaciones del legislativo con los proyectos promovidos con el gobierno actual. La ex senadora Ingrid Betancourt, una de las mayores opositoras del actual gobierno, mediante redes sociales más específicamente en X, anteriormente Twitter, subió una publicación donde hizo referencia a lo que el presidente Gustavo Petro viene gestando respecto a los múltiples cambios que desea hacer con las diferentes reformas que, según la ex congresista, son comparables con las acciones y aclaraciones de Hugo Chávez como mandatario de Venezuela. En la publicación Betancourt manifiesta, este es el guión de Venezuela que quiere seguir Petro, con la diferencia que no es Chávez, no tiene el apoyo popular y las instituciones y contrapesos democráticos colombianos no se van a arrodillar. El 21 de abril salimos a la hashtag la marcha de todos para mostrarle al mundo que el pueblo colombiano defiende su democracia, su constitución y rechaza las ínfulas dictatoriales de Petro. El mandatario colombiano ha sido detractor de las negaciones o desaprobaciones del legislativo con los proyectos promovidos por su gobierno. Por esa razón Betancourt expuso que lo que está haciendo el presidente Petro es la misma radiografía comparada con la del entonces presidente Hugo Chávez Frías, quien también tenía en su contra a gran parte del Congreso. Entre las situaciones más polémicas y lo que puede resumir hasta ahora la situación del gobierno nacional, está la posibilidad de hacerle a Gustavo Petre poderes ilimitados, pasando por encima de cualquier entidad pública que controle al mismo gobierno, como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y el Congreso. Uno de los ejemplos más claros es la de la cuestionada reforma a la salud, ya que entre el Congreso y el presidente se han producido enfrentamientos de alto voltaje con una serie de acusaciones por parte del mandatario hacia el legislativo. En este caso el presidente Petro levantó su voz ante la indignación y denuncia frente a lo que él llamó influencias ilegales, las cuales habrían contribuido al hundimiento del proyecto de reforma a la salud en Colombia. Sus declaraciones llamaron la atención de muchos, pues provocaron una fuerte reacción por parte del presidente del Congreso, Iván Namek, que rechazó rotundamente estas acusaciones. Petro, en sus declaraciones, no solo admitió parcialmente el fracaso de su reforma a la salud, sino que también insinuó que senadores habrían estado influenciados por intereses externos, específicamente mencionando a la empresa Keralti. Esto generó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, con acusaciones de corrupción y falta de ética que socavan la confianza en las instituciones del país. De una forma paralela, según el Archivo del Tiempo, Hugo Chávez en 1999, siendo consciente del respaldo que tenía en ese entonces, quiso dar su primer golpe con fuerza y, aprovechando su línea militar, amenazó al Parlamento con declarar la emergencia económica si no accedían a su petición de aprobar sin limitaciones la ley habilitante, la cual había sido otorgada recientemente, pero que a su modo de ver era más una camisa de fuerza, y más que darle facilidades, lo limitaba en sus intenciones de combatir el grave déficit fiscal, que en ese entonces ascendía a los 9.000 millones de dólares. Por ende, el mandato venezolano en ese entonces afirmó, yo no voy a aceptar manipulaciones, o me da la ley habilitante como lo quiero, o decreto la emergencia nacional, y quedan pocos días para ello. Además, expresó, el país se hunde, y esta es una responsabilidad que me dieron millones de venezolanos, y yo la voy a asumir hasta sus últimas consecuencias. Y aunque el Parlamento estaba dispuesto a considerar las observaciones presidenciales a la ley habilitante, Chávez ratificó sus intenciones de prolongar su mandato presidencial hasta el año 2009. Aunque chillen en el Congreso, yo aspiro a gobernar por 10 años, ¿por qué me importa Venezuela? Hasta que el país, como un barco, vaya con buen tiempo, mire, declaró el mandatario venezolano durante un acto en la Academia Militar. En este contexto, Hugo Chávez fue un exmilitar que se hizo famoso por su intento fallido de derrocar a Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992, asumiendo la presidencia el 2 de febrero de 1999, tras ganar las elecciones con el respaldo del 65% de los venezolanos.